El 23 de octubre de 1995, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor, otorgó a María Antonieta Gómez Rodríguez la reserva de derechos al uso exclusivo del personaje La Chilindrina. Bajo el argumento de que el autor Roberto Gómez Bolaños no refrendó en ese momento el registro de este personaje y no existía legalmente la necesidad de contar con algún tipo de autorización o contrato celebrado entre particulares, Indautor otorgó a De Las Nieves dicha reserva sobre La Chilindrina. Increíblemente transcurrieron cinco años para que Roberto Gómez Bolaños se diera cuenta del registro hecho por De Las Nieves, acto que su hijo, Roberto Gómez Fernández, asume como un error. Es inclusive delicado poner ciertos calificativos. Yo creo que maliciosamente a escondidas, eso sí te lo puedo decir, porque a nadie le avisó, nadie le platicó, voy a ir a registrar esto. A escondidas tomó algo que ella sabía que no le pertenecían. Cuando yo empiezo a tomar las cosas de mi padre en el 2000, y ahí es donde me doy cuenta al querer poner en orden los registros de toda su obra, de todos sus personajes, que el personaje de María Antonieta no nos lo otorgan, porque ella estaba dado a María Antonieta Gómez Rodríguez, que es su real nombre. Y ahí es donde nos enteramos. A partir de ahí, inocentemente, fuimos con María Antonieta a solicitarle que todo siguiera igual, nada más que devolviera lo que no era suyo, que devolviera el personaje a Roberto Gómez Bolaños. Entonces, obviamente se negó. Intentamos otro acercamiento, siguió negándose, y es cuando entonces ejercemos acción legal. Bueno, déjame decirte, los padres siempre apoyamos a nuestros hijos, y los padres nos hacemos responsables de ese apoyo, definitivamente. Roberto, yo creo que es como yo, nunca ha sido gente de empresas, ni de hacer cosas. Los artistas como que no sabemos de negocios, en lo que nos metemos siempre nos va mal. Entonces, no creo que Chespirito sea el que quiera hacer mercancía con los personajes, ni que dé autorización para que las empresas o las publicitarias o quien sea, haga negocios, haga comerciales. Todo eso se lo dejó en manos de su hijo. Entonces, su hijo es el que estamos viendo todo esto. Me imagino que su hijo, al darse cuenta de esto, habló conmigo, me dijo, tenemos que llegar a un arreglo, y pues el arreglo era que yo no iba a hacer nada, y que no podía trabajar, y que públicamente tenía que dar una disculpa de que me había robado el personaje, y que tantas cosas que para mí son incoherencias. Y ahí fue donde no se llegó a ningún acuerdo. Sí, actuó de mala fe, y actuó de mala fe porque existe un documento firmado por ella, de su puño y letra, en el que reconoce que la autoría, la titularidad de todos y cada uno de los personajes que integran la serie El Chavo del Ocho, y especialmente aquel denominado La Chilindrina, corresponde única y exclusivamente a Roberto Gómez Bolaños. Entonces, aquel que reconoce eso, y a pesar de ello va, y lo tramita, y lo registra a su propio nombre, está actuando, es decir, con conocimiento del daño que le va a ocasionar un tercero. Lo anterior se haya documentado en este registro, realizado por Roberto Gómez Bolaños, en derechos de autor en 1972, documento que nombra como autor del personaje La Chilindrina a Gómez Bolaños. Sin embargo, la defensa de María Antonieta de las Nieves, ofreció como prueba, ante Indautor, este artículo periodístico publicado en el diario Excélsior en 1970, dos años antes de que la serie de El Chavo del Ocho se transmitiera, y en el cual basa de las nieves, que aun cuando Gómez Bolaños creó el personaje, fue su creatividad la que desarrolló la vestimenta clásica de La Chilindrina. María Antonieta de las Nieves ganó la primera instancia del proceso que mantiene Roberto Gómez Bolaños sobre la reserva de derechos al uso exclusivo y explotación del personaje La Chilindrina. Según la resolución emitida por el Instituto Nacional de Derechos de Autor el 3 de febrero pasado, la defensa de Gómez Bolaños no probó la supuesta mala fe ni la violación de contrato de que acusó a de las nieves, quien luego de permanecer varios meses en Estados Unidos, retornó a México donde en conferencia de prensa anunció su victoria y aclaró que aun cuando nunca prohibiría a Gómez Bolaños el uso de dicho personaje, si pedirá, se le solicite autorización por escrito para utilizar a La Chilindrina. Exactamente, lo que tú has dicho es exactamente lo cierto. Soy la única, yo creo que en todo el mundo, que tiene el derecho de usar a La Chilindrina. Y cualquier gente que quiera usar a La Chilindrina pues tendrá que ser por mi conducto, menos el señor Roberto Gómez Bolaños. ¿Por qué? Por cariño, por respeto, por admiración y porque yo siempre lo he dicho, aunque muchos medios me lo han tomado a mal, que él es el padre de La Chilindrina, él lo es, él puede usar a La Chilindrina cuando quiera. Y yo doy mi palabra que nunca moveré un dedo, un dedo por afectarlo, jamás. Pero, por tranquilidad de ellos, tienen que acudir a mi abogado para dar la autorización por escrito. ¿Por qué? Porque las empresas no se van a fiar de la palabra de una persona, porque no me conocen y no saben la integridad que puedo tener o no. Entonces, las empresas que quieran hacer cualquier cosa con Chespirito, pues sí tendrán que venir a pedirme la autorización. Y claro, no será directamente conmigo, sino será con mi abogado, quien se dará esta autorización para que lo haga. Pero Chespirito puede usar a su hija La Chilindrina donde quiera y en el momento que él quiera. Me da mucha risa eso. Déjeme ver si encuentro un parangón rápidamente. Tendría yo que, digamos que Isaac Newton llegara, y yo le dijera, si quieres decir que tú inventaste el cálculo integral y diferencial, tienes que pedirme permiso a mí, porque yo también ya lo hice. Algo así sería eso. Es absurdo, ¿cómo le voy a pedir permiso para hacer algo que... o para usar algo que es mío totalmente, ¿no? Ella es la que me debía pedir. Ni siquiera permiso, ya se lo doy. Por el antemano, ahí lo tiene el permiso. Entonces, me debía dar una disculpa, es lo que debía hacer. Así es, es correcto. La resolución viene en ese sentido, en el sentido de que no existió ninguna mala fe y ninguna violación a la ley en el otorgamiento de la Reserva de Derechos de La Chilindrina. Por lo tanto, la señora desde el 95 que solicitó la reserva, en el 2000 que se renovó y a la fecha puede seguir haciendo uso de la misma. Desde antes de que el programa estuviera al aire, es decir, que el señor Roberto Gómez Bolaños estuviera este guión, ya la señora María Antonieta de las Nieves había caracterizado a una niña que tenía esas particularidades. Pero la resolución emitida por Indautor no es definitiva. No, no es definitiva, se puede recurrir. Es una resolución que se puede recurrir perfectamente por parte de los abogados de Roberto Gómez Bolaños. Tienen las instancias legales, un recurso de revisión ante el propio Indautor o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal Fiscal. Depende de muchas circunstancias, pero el juicio de nulidad puede llevar unos ocho meses y contra la resolución que emite este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cabe el juicio de amparo. Entonces, podrían ser otros seis meses, es decir, este asunto para que quedara ya una sentencia definitiva puede pasar a lo mejor un año. La resolución emitida por Indautor provocó el inmediato pronunciamiento público de Roberto Gómez Bolaños. La definición de que la Chilindrina es hijo de los dos, que yo soy el padre y que ella es la madre, y yo les juro que no. Nada de eso ha sucedido, no. De ninguna manera. Es una autoría que me pertenece por completo, reconocida así en todo el continente y en muchas partes también del viejo continente. No nos ganó nada María Antonieta, entonces por cosas, porque no hubo ninguna demanda a ella, nada. Mis abogados hicieron una petición al Instituto del Derecho de Autor por haber efectuado negligentemente con fallas un asunto que era muy obvio. Bueno, aclarando que la señora Gómez Rodríguez no ganó nada, porque no hay ningún asunto entablado en su contra, fue un procedimiento de cancelación ante el propio Instituto Nacional de Derecho de Autor que no concedió la petición solicitada, en una resolución que calificamos inadmisible, y además, es decir, simple y sencillamente sin sustento legal algún. Proceden una serie de recursos que al final, bueno, no nos queda la mejor, pero la menor duda, revertirán esta resolución incalificable, y se acabará reconociendo lo obvio, que Roberto Gómez Bolaños es el autor, no solamente de la chilindrina, sino de la totalidad de los personajes del Chavo del Ocho.